¡Hola 3Dimensioneros! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al segundo vídeo desarrollo de Slytherin. Como muchos sabéis por las publicaciones de la comunidad del canal, no puedo hacer directos entre semana, ya que tengo dos trabajos. Los hago uno por la mañana y otro por la tarde. Y solo puedo dedicarme a Slytherin los domingos, hasta que tenga algo de tiempo los sábados para hacer dos días seguidos. Bueno, los que sabéis del primer vídeo de desarrollo, por aquí aparecerán, os dije lo que tenía creado y lo que tenía que crear hasta ese momento. Y por qué lo hice de ese modo. Ya tenía hecho el terreno, la torre subterránea que lleva desde las mazmorras hasta la sala común de Slytherin. El pasillo que conecta con Slytherin y la sala común. Además de otro camino diferente, que va por una cueva para daros más Hogwarts. Bueno, debido a mi falta de tiempo por los trabajos, no he hecho mucho, pero os explico. Pues ya terminé el despacho de Slytherin. Ajusté todo lo posible el terreno con la sala, para tenerlo bien, para más adelante modificarlo y ajustarlo más. Ya pasé todo de la escena de pruebas, donde ajustaba y arreglaba todo, para pasarlo a la escena principal del recorrido. También hice que las puertas se abrieran al pasar los NPCs o el personaje con la cámara. ¿Y veis esos cubos o puntos verdes de todo el castillo? Son caminos creados para los NPCs y de ese modo sientas que hay vida dentro del castillo. Pero aún me queda más por poner. También he creado los recorridos de los NPCs que van por la sala común de Slytherin. Aún me quedan unos cuantos más por poner y además tengo que añadir otros NPCs que salen y entran de la sala común. Y bueno, ya os preguntaréis, si ya casi está todo listo, ¿qué más falta? Bueno, aún queda mucho por hacer. Muchísimo. Pero por lo que iré ahora, será seguir poniendo recorridos para los NPCs, o sea, personajes controlables, por el ordenador. Reajustar más los modelos de las estructuras, porque encontré algunos fallos que tengo que arreglar. Y una vez ya asegurado que todo encaja, empezaría a hacer la parte del lago negro, con Green Rose, sirenas y el crack. Esto es para que una vez el personaje se quede quieto en la ventana, puede interactuar con el fondo marino. Es decir, cuando tú te quedes quieto en la ventana, un Gringler o una sirena o el Kraken podrás verlo pasar por esa ventana, que llevarás en el vídeo en 360 grados. Pero, tener en cuenta que esto es muy difícil de hacer y lleva mucho tiempo. Así que yo solo pido paciencia. Y ahora, 3Dimensioneros, quiero explicaros algo muy especial. Como bien sabéis, ya se acerca la Navidad. Y bueno, muchos de nosotros, como buenos fans de Harry Potter que somos, nos encantaría poder celebrar la Navidad en Hogwarts. ¿No es así? Así que, para el próximo vídeo, no será un vídeo de desarrollo, sino va a ser un vídeo regalo especial para todos vosotros de un ASMR de una hora de duración de la sala común de Slytherin, ambientado en la Navidad. Así veréis la sala común con un poquito de detalle, con sonido y en 360 grados. Pero, os dejo claro que no es el final. No está acabado. Queda mucho por hacer. He hecho esto porque quería daros las gracias por todo, por todo lo que hacéis, que significa mucho para mí. Y disfrutéis de la Navidad en Hogwarts. Y como no, con los vídeos del canal. Y si eres Gryffindor, Hufflepuff o Ravenclaw, no te preocupes. Tranquilo. Para los demás años, tendréis la sala común ambientada en la Navidad, en 360 grados y en una hora. No os preocupéis. Además de muchos más recorridos y ASMR especiales que os volarán en la cabeza. Pero solo pido una cosa. Paciencia. Porque crear estas maravillas son muy difíciles. Y solo lo hago yo solo. Sin ayuda de nadie. Y en definitiva, os agradezco de todo corazón que confiéis en mí. Que estéis siempre activos en el canal. Que me deis todo este apoyo. Que compartáis los vídeos. Y que disfrutéis de estos vídeos que para mí, significa mucho. De nuevo, muchas gracias. Feliz Navidad. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.